Seguimos con puestas en escena ahora con La Jaula de las Locas que celebraron un momento muy especial para toda la producción y el elenco con un homenaje para la actriz y cantante Lucía Méndez quien por cierto habló de lo que será su presentación en unas cuantas semanas en el Auditorio Nacional que ahí estaremos. Vamos, ¿no? Vamos. Vamos, mi Lucía hermosa. Adelante. Lucía Méndez fue homenajeada por su trayectoria en las 700 representaciones de la puesta en escena del musical La Jaula de las Locas. Este fin de semana la actriz y cantante se mostró agradecida con la producción y expresó su admiración a todo el talento. Fue muy orgullosa de que me haya podido venir porque me invitaron a las 100, me invitaron a las 200, ahora vengo a las 700 y la verdad que estoy muy contenta porque no había podido venir, no habíamos concidido, era un rollo raro ahí que no podía yo concidir con ellos, pero bueno, ya estamos aquí. La intérprete de Corazón de Piedra comentó también sobre el concierto que ofrecerá el próximo 30 de agosto en el Auditorio Nacional con otros cantantes de antaño. Todos los ochentas, en las cuales van, uy, maravillosa gente, va Pimpinela, Marisela, Rocío Banquels, María del Sol y yo, y acaba de aumentarse Laureano Brizuela. No hay créditos ni importancia, somos estelares todos. En esta celebración de las 700 funciones de la obra La Jaula de las Locas, su productor Juan Torres añadió que para bajar el telón de esta, sin duda sorprenderá al público. Con esto, con Lucía Méndez, se cierra hoy ese ciclo de las revelaciones de placa. Yo creo que los voy a invitar en la última función de La Jaula de las Locas, el 29 de julio, porque quiero dar, tengo una sorpresa con el beso de la mujer araña ese día. Vamos a cambiar la estafeta y vamos a preparar una sorpresa al final.